Noticia de última hora, escándalo de Antonio Montero, cancela Pesadilla en el Paraíso con Kiko Jiménez y Carlos Sobera. Bueno, pues esto se va acabando, ya directamente cierran la granja y a eso se une un escándalo de última hora relacionado con Antonio Montero, que era mi favorito para ganar, lo sigue siendo, pero no sé cómo va a afectar esto a su futuro en el programa. Lo cierto es que ayer Antonio Montero, después de algunas semanas pasando desapercibido, pues dio la campanada por completo y mientras emplató, algunos como Kiko Jiménez o José Antonio Avilés frotándose las manos. El programa, pues bueno, no ha supuesto un boom, están a la espera de supervivientes y han decidido cerrar la granja antes de tiempo con la última expulsión, que era lo que suponía un revulsivo para el programa. Os lo contamos todo, pero de momento empezamos. Bueno, le quedaba bastante poquito a la granja para cerrar sus puertas, pero en este caso Telecinco ha decidido adelantarlo. Así lo comunicaban a Agores Robles y Carlos Sobera al principio del programa. En Agores Robles, pues con un bajón increíble, porque se ha vuelto a cargar otro programa. Programa que tocan a Agores Robles, programa que se hunde. Ninguno de ellos ha sido un éxito, incluso el heredado Mujeres, Hombres y Viceversa, cuando tuvo que sustituir a Toñi Moreno. Lo cierto es que, bueno, pues a pesar de que le habían puesto muchas ganas, no le habían puesto tanto presupuesto a este programa. Y si la primera edición resultó un fiasco, yo no sé cuál fue la mente pensante que pensó que una segunda podía tener más éxito. Luego, pues sigo viendo cosas que no entiendo en absoluto. Una de ellas es que María José Galera, el que habían vendido como revulsivo para levantar las audiencias del programa, pues se la hayan cargado en una nominación contra un elemento gris, esta tal Mar López, que fue novia de Froilán, que yo me pone en su voz y ya os digo que ni la reconozco. En cualquier caso, pues bueno, el programa se queda sin la última persona que podría levantarlo, más allá de Antonio Montero o el hijo de Pipi, porque desde luego, fijaos como qué panorama se le ha quedado. Y bueno, luego en plató tenemos a los teleñecos de José Antonio Avilés y Kiko Jiménez. Y es que a pesar de haberse tirado los trastos entre ellos y con Antonio Montero dentro de la granja, lo cierto es que ahora parece que se han convertido en todólogos expertos en todo lo que tiene que ver con la granja. Ayer les metieron un zasca a ambos y es que, claro, llegan allí trajeados y con muchísimas ganas de hablar y en plan soy experto. Y Marta Peñate, en este caso, pues les dejó callados porque ambos estaban criticando lo que se estaba formando alrededor de Antonio Montero, que ahora os lo contaré. Y claro, ya le dijo, pues vosotros, oye, que tampoco os habéis quedado atrás. Y no le contestaron, se quedaron así callados, el público aplaudiendo, riéndose. Mirad un poco la cara que se le quedó a Avilés. Y bueno, pues la verdad es que sin pena ni gloria han pasado, tengo que decir. Y hablando de gafes, pues Belén Rodríguez, que ha estado invitada prácticamente a todas las galas de Pesadilla en el Paraíso. Desde su salida de Sálvame y los conflictos que ha tenido con la fábrica de la tele que la han perseguido hasta su casa, bueno, pues este se ha convertido en el nuevo hogar de la antigua hija postiza de María Teresa Campos. El caso es que ahora, bueno, pues parece que tiene mucha complicidad con Pipi, con Pipi Estrada. Yo supongo que es para darle en las narices a Terelu Campos. Y bueno, pues la verdad es que yo ayer vi que había demasiado ten con ten y yo no sé qué gracia le puede hacer esto a Terelu. En cualquier caso, pues Belén Rod como Nagore. Programa que sale, programa que se hunde. Bueno, primeros finalistas. Semifinalistas, Borja Estrada, el hijo de Pipi, Tania Deniz de la Isla de las Tentaciones y Antonio Montero, periodista y colaborador de Sálvame. Ellos son los primeros semifinalistas. Va a haber un cuarto, una cuarta en este caso, que será o Silvina la cantante, o Mar López, el supuesto rollete de Froilán, del que por cierto no ha dicho ni mu, que era la única baza que tenía para entrar ahí, no ha dicho ni mu durante todo el programa. En cualquier caso, el plato fuerte de la noche fue esta confesión de Antonio Montero, que la verdad, pues se le fue. Se le fue un poquito la olla. Fijaos un poco lo que dice. Dice, me enamoré de otra persona y tuve que elegir entre mi familia o ella. Esto ya lo ha contado Antonio Montero en televisión. Lo que pasa es que ahí lo ha contado en un ambiente un poquito más cerrado y digamos que se ha abierto un poco más. De hecho, ha dicho que le gustaría que su relación fuese una pareja abierta. Yo creo que esto a Marisa Martín Blázquez, lógicamente, como es de recibo, pues no le va a sentar absolutamente nada bien. Recordemos que los dos siempre se han caracterizado por ser una pareja bastante conservadora. Yo la verdad es que siempre le he visto más moderna a ella que a él, pero bueno, pues él se está desmarcando últimamente con algunas declaraciones que la verdad, podríamos hacer algún día un especial tema pasión de paparazzis, de cómo estos paparazzis que salían en televisión, bueno, pues cómo han cambiado cada uno. Diego Arrabal, Miguel Temprano, Gustavo González, Antonio Montero, que daban clases de moral en los programas de corazón. Pues oye, luego escarbamos un poquito en su vida y nos quedamos pálidos por completo. Como digo, al final, esta última confesión de Antonio Montero es el último escándalo que se ha producido en la granja porque sí cierra sus puertas. Dangore Robles, creyéndose que es la propia Lara Álvarez, bueno, pues despidió la granja al estilo de La Palapa. Le dio las gracias a Sandra Barneda y a Carlos Sobera, diciendo que les quiere mucho y que confía en ellos con los ojos cerrados. La pagó y, bueno, pues ya solo nos queda esperar a la próxima edición de Supervivientes, que, bueno, pues vamos a ver un poco el casting de concursantes y cómo funciona, pero lo cierto es que tampoco han invertido el oro y el moro. Ya lo veremos y ya os contaré en próximos vídeos. De momento en este, vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita y tenéis aquí más vídeos. y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.